y vamos a empezar a grabar los melánicos para que tenéis que escoger negro o nevado sonríe, saluda, saluda vamos a seguir grabando ahí, segundo para que lo veáis lo que quiero con estos vídeos para los stand-up para que os quejáis y después te voy a romperme un pajarito y mirando mira el primero, negro y temprano acá está el cobrado los cobrados, los famosos cobrados negro e intento el equipo amarillo nevado amarillo no, perdón no, perdón si veinte es la catorce la catorce negro e intento amarillo negro e intento amarillo negro e intento amarillo vamos a ver el individual negro e blanco fondo blanco esto ya lo di en un vídeo lo de las fenomenalinas primero un equipo un vistazo a todo lo que me queda oh, aquí no mosaico primero 93 puntos creo que voy a coger los individuales porque es que o si no me va a dar mil a tanto en equipo negro mosaico ha comido mierda que se le está viendo ya de corpidio bueno esto lo va a decir a él lo va a decir muerma muy bonita es una de las cosas que han hecho no налocó lo Negros, moza y amarillos. Negros, negros, rojos. Vamos a empezar los agatas, agatas amarillas, y las melaninas en mi pie, fondo blanco. Muy importante. Descriado ahí, que salga de calor. Sí, hombre, claro. Qué importante, ¿eh? Qué importante, claro, hombre. Hay que saber quién nos da ganado. Quién da. Hay que saber. ¿Qué? Hay que saber. En la zona de la zona de la zona, en la zona, la zona de la zona, les condenan un par de canciones que son comunes, Por unos mosaicos. Por unos mosaicos. Por unos mosaicos amarillos. No se les tenga ni las máscaras. Por unos mosaicos amarillos. Bruno va a fuc mosaicos amarillos. Bruno intensa amarillos. Agata, amarillo, mosaico. Agata, mosaico, marillo. Muy bien. Ahora está el equipo. Mosaico, agata, amarillo, mosaico, línea macho. Veamos. Tres. 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 esto para mí es muy bonito agata intenso y nevado agata intenso rojo intenso y nevado la diferencia entre un tent y un nevado ya está desferré un nevado esto es un rechabanado perrecón nevado y es un equipo de intenso y de juan barroto este hombre lo conocéis verdad es ira y y y y y y